Deberías estar viendo enfrente en lugar de estar espiando a sus pasajeros. Eso te pasa por pedir UberX. Vámonos. ¡Me quedo! ¡Oye! ¡Oyen! ¡Minche riego! ¿Y esto? Este, me lo dieron de pago de una crema de las arrugas. ¡No, Panchis! Esto no es una casa, es una mansión. Mira, ni creo que no la ganemos. Ya tienen las llaves de su nueva mansión. Esta es una privada exclusiva, no pueden dejar su tiradero así, así que, por favor. ¿Tú en qué casa trabajas o qué? Ay, qué bueno que eres chistosa, porque vamos a ser vecinas. No me digas. Que quizás son multimillonarios excéntricos como los Trump o como los Caguache. Buen punto. Ay, obvio no. Ahora sí te voy a sacar todo el botox, párate. Ay, mira, tú y tu hermano son como dos gotas de agua. Puerca. El pasatiempo favorito de los ricos es echarle la culpa a los pobres de todo. ¿Qué tal si nos asaltan o algo? No me subo a nada que no sea Mercedes o Audi, por lo menos. ¿Qué es esto? ¡Esto es el colmo! Vengo a proponerte un mega negocio. Tu casa huele a tacos todo el tiempo. Yo soy la CEO no de la empresa, estamos haciendo un estudio de mercado. Es la CEO. Eso. Es mi socia. Usted es muy millonaria, pero le apesta la axila. ¿Qué vi? A mí no me apesta la axila.